Hola señores, buenas noches. Bienvenidos a nuestro live del día de hoy. Hoy tenemos un live muy especial, señores, dos creadores de sueños para ustedes. Es un día muy lindo. Hoy es supuestamente día de fiesta, pero los emprendedores no descansamos, ¿verdad que no? Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos un live que para nosotros es muy importante. Diez pasos de cómo apoyar el proyecto de vida de tus hijos. Bienvenidos. Primero vamos a darle la introducción aquí al señor Vista Vicena, que es el creador de DuPaz, un gran emprendedor y que es el que sabe de cómo apoyar a nuestros hijos de forma educativa. Vista Vicena, bienvenido. Cuéntanos, cuéntanos un ching. Gracias, Yanni. Un placer poder contar contigo, señores. O sea, es Yanni Santaella. ¿Quién no quiere estar en ese live? O sea, hace mucho que yo no estaba, pero ya yo me colé. Aunque sea en noviembre, pero me colé. Ya llegó a los días. Y realmente muy encantado de trabajar contigo, el tema de apoyar a nuestros jóvenes, hijos, sueños, vidas de personas que quieren echar para adelante. Así es. Entonces, señores, miren, hoy vamos a hablar primero de Diez Pasos. Primero vamos a entender lo que es proyecto de vida y vamos a entender desde el punto de vista también de lo que es un proyecto de vida educativo. Y después nos vamos a ir a los Diez Pasos. Ustedes pueden hacernos las preguntas. Ya recibimos un grupo de preguntas que también vamos a estar contestando cuando este live termine. Van a tener 24 horas, pero también lo vamos a subir a YouTube. O sea, que va a estar en las plataformas. También tienen la guía educativa. O sea, que tienen un montón de herramientas. Lo primero es que proyecto de vida es aprender a construir sueños, construir un gran plan de tu vida con autoestima, inteligencia emocional, la eficacia y sobre todo las decisiones sobre relaciones funcionales sintiéndote amado y feliz. Señores, todo eso es. Pero espérate, ¿tú me estás diciendo que no me estudias? No, no. En mi casa a mí me estudias. Mi prioridad es estudiar. A mí no me hables de emociones. No, 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 no. ¿Cómo así? Exacto. Más del 95% de las decisiones que tomamos en el día a día son emocionales. Entonces, muchas veces, y es parte de lo que Luis David también trabaja, nos encontramos solamente trabajando la parte educativa de, mira, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Cómo tú vas a estudiar? ¿Y dónde tú vas a estudiar? Pero nos olvidamos de todo el otro proceso y por eso nuestros hijos muchas veces tienen tantos fracasos y nosotros mismos nos sentimos mal. Entonces, vamos a aprender de este lado esta parte de lo que es el proyecto de vida y Luis David nos va a hablar. Luis David, ¿qué tan importante es esa decisión educativa? Estamos hablando, y yo les expliqué en el live, de padres entre los 12 y los 17 años, esa primera decisión. Después vamos a hacer uno para los que hacen máster. Correcto. Ese queda pendiente. Bueno, Yanni, algo que tú mencionas súper interesante es la crisis que estamos viviendo de los jóvenes que no saben qué elegir porque están acostumbrados que elijan por ellos. Yo sé que tú mencionas muchas veces en muchas de tus conferencias de que los padres deben permitir a los hijos ser y elegir lo que ellos quieren ser. Pero sin embargo, el estudiante que me llega aquí al trabajo de nosotros nos dice que papi que paga y yo tengo que ser abogado porque él es el mejor abogado, yo tengo que ser médico. Entonces, no saben elegir. Y ya te acabo de mencionar que es una decisión muy emocional. O sea, que si ya vienen con un pique de antes, de que no me dejan ser, entonces cómo esa decisión nos afecta, pues se ve muy reflejado en ese proyecto académico que ellos tratan de cursar. Porque ellos están en el colegio, como muchos me dicen, porque me pusieron, no por elegir. Entonces, la universidad y la carrera igual me pusieron y no elegí. Y que parecería utópico lo que voy a decir, pero la decisión educativa es la decisión más importante hasta los 17 años, la más importante. O sea, que si no podemos hacer esa decisión, luego llegan donde mí, que mucho está pasando con el millennial, que el millennial sí puede. Yo tengo una confianza, señores. Yo tengo 100% de resultados con el millennial que se compromete. O sea, mi resultado es 100. Yo estoy muy contenta. Un abrazo a todos esos millennial PDB que hoy están bajados. Luis David es un millennial. O sea, que sí podemos apostar. No es un tema solo de generaciones. Sí son diferentes, pero tenemos que apoyarnos. Si no logramos esa decisión educativa, ¿qué pasa? Después llegamos a los 20, a los 25 nos cambiamos de carrera. Después dejamos, viene el nivel de la decisión. Mira qué fácil. Vamos a tener un... Sabes que yo soy de las estadísticas y tú de las entrepresas. Vamos, vamos a estar. Te voy a dar tres estadísticas claves, ¿verdad? El 50% de los estudiantes dominicanos abandona la carrera en el segundo año. Más del 70% se cambia de carrera en los primeros dos semestres. Wow, señores. Y solo un tercio, uno de cada tres se gradúa en los cuatro años, Yanni. ¿Y qué está pasando? Yo quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando en esa casa. O sea, porque mira, es grave el asunto. Es grave. Y sobre todo, señores, que después que tú tienes todo ese nivel, viene un proceso interior de que de frustración, viene un proceso de depresiones, viene el proceso hasta de suicidios, viene el proceso traumático, viene el proceso de que quiero ganar dinero, pero no me siento exitoso. O sea, la mayoría de personas, más del 70% que me llega a proyecto de vida, se siente fracasado. A veces hasta ganando dinero. Muchas personas perdidas, yo que pasé por varias carreras, que pasé por varias áreas, les puedo decir que yo me sentía vacía. Y hoy, cuando conecto con un chico de eso, le digo, ¿tú te sientes así? Sí, 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 pero es importante. Y hoy lo que queremos ver con ustedes es la proactividad. Luis David y yo, los que somos, somos herramientas, somos guías, somos coaches, somos terapeutas. ¿Para qué? Porque tú tienes que buscar ayuda. Si tú tienes un chico, y vamos a empezar a hablar de una pregunta que nos hicieron constantemente, ¿a qué edad empiezo? Señores, hay que empezar a hablar, y esa es la primera estrategia de sueños, desde que tienen cinco años de edad. Y ustedes van a decir, cinco años, sí, ¿qué tú sueñas? Ellos le van a decir, bueno, yo sueño que ser piloto, bombero, policía, papi, mami, así. Bueno, o vamos a elegir la carrera de los milenios, ¿verdad? Director de cine, actora, actriz, fashion blogger, es todo. Influencer. Influencer, yo quiero ser papi o mami, cualquier cosa. Ahora, a partir de los doce años, ya hay una primera conciencia de qué? Del carácter. De los siete a los doce viene la formación de carácter. Ya a los doce empieza una verdadera exploración. Y ahí yo quiero ser bien honesta. Muchas veces, y es la primera parte de los sueños, los padres le dicen, tú te vas a quedar pobre. Y yo creo que Luis David nos hable mucho del tema, porque señores, qué pena cuando viene alguien que quiere ser productor de arte, cuando alguien que quiere ser productor de cine, cuando alguien quiere ser fotógrafo, pero estudiaron los polgatítulos, estudiaron contabilidad, o estudiaron administración, o se fueron a trabajar en la empresa de la familia, tienen 45 años, o 35, y se sienten súper mal, porque no se encontraron. Y qué bueno que eso nunca es tarde, pero el tiempo como quiera vale. Cuéntanos, Luis David, de ese momento de yo empezar a decir cosas, qué es lo que los padres deberíamos estar haciendo en ese momento. Es interesante que tú mencionas todo eso, porque tú haces intervenciones, 30 años después, y yo estoy viendo ahora lo que va a pasar con las intervenciones, porque a mí me llegan los de 16, 17 y 20, y a ti te llegan los de 38, los de 40, o sea. Y a los 25 que tú le dices. ¿Qué pasó? Y que tú le dices, por ejemplo, cuando yo estoy en proyecto de vida, le digo, ok, hoy tú tienes 16 años, y la gente se le abre los dos y dice, wow, puedo elegir, como decía Luis David, qué hacer en ese momento, que yo tengo 12, 13, 14, pero no quiero estudiar una carrera como se entiende. Tradicional. Tradicional. Yo tuve un caso, señores, muy doloroso, lo quiero decir públicamente, una persona que me dijo, no, es que yo no quiero que mi hijo sea cocinero, porque el hijo hoy es un gran chef, es una pena, porque para mí es penoso, pero esas son sus creencias limitantes, y la verdad que quizá lo criaron así, pero, ¿qué hacer con un hijo que te dice, no, es que yo quiero ser chef, no, es que yo quiero tener un puesto de empanada, no, que yo lo que quiero es ser youtuber, ¿qué hacer? Lo primero que yo les recomiendo a los padres, primero, entender y escuchar cuál es esa carrera, porque muchos padres no conocen la oferta académica actual. Ah, que mi hijo quiere ser digital blogger, y ellos dicen, y es una carrera, y yo me quedo como, con razón es que tu hijo no te entiende, ¿por qué? Porque eso es una carrera, ahora toda la comunicación se hace digital, entonces, eso es una carrera con la cual tú puedes ejercer. Eso es quizá un área que se mezcla con la publicidad en algún momento, que en parte interactúa con diseño. O sea, los padres no conocen la oferta académica vigente actual, mucha de la cual no se encuentra en la República Dominicana, pero se puede conseguir online. O sea, que lo primero que yo tengo que hacer como padre es dedicarme, entender cuál es este vocabulario de las nuevas carreras, porque no va a ser medicina, administración, arquitectura, ni contabilidad. O sea, no, ya, pasó, Icky, o sea, como el muñequito. No, no puede ser, porque ya este perfil de ahora tiene mucha influencia digital, y no va a elegir carreras que están en un peso de más de 70 años en las universidades locales. No. No lo va a elegir. Ok, señores, hay un disturbio. Entonces, seguimos aquí el segundo paso, que es muy importante, los talentos. Yo realmente me pasé mucho tiempo de mi vida perdida de lo que yo verdaderamente quería. Yo desde niña quería ser médico, y soy doctora de las emociones, pero pasa tanto trabajo que hoy mi propósito es ayudarlo a que pase menos trabajo. Y es el primer tema que quiero hablar con ustedes, talentos. ¿Cuáles son los talentos de tus hijos? O sea, a veces talento es, y hay que dividir en lo que es hobby de lo que es una carrera como tal. Pero espérate, Yanni, yo sé que tú es hobby, pero yo lo que quería hacer era bailarín de Broadway, y no se me ha dado, o sea, tú me estás diciendo que todavía yo tengo tiempo. Sí, Luis David, yo te veo, o sea, yo, señores, una de las cosas que quiero hacer, dos cosas, porque tengo un gran tema con Luis David, y es el siguiente, que quiero apoyarlo, porque él va a hacer algo muy grande en este mundo, después de hacer algo tan grande, 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 verdad que sí, vamos a que él sea bailarín también. Pero eso es parte de un hobby, a mí me están matando uno de sus padres en este momento, pero yo, ustedes saben que yo cuando veo un proyecto de vídeo, un sueño, yo... Entonces, eso te va a ayudar. Ahora, el baile no es tu propósito ni tu proyecto, sino es un hobby, es algo que a ti te gusta, que tú disfrutas, pero que viene a la tercera parte, que es ser feliz. Entonces, vamos a hablar de talentos, ¿cuáles son los talentos de tus hijos? Pero tú, como papá y mamá, no me puedes ver los talentos de los otros si tú no ves lo tuyo. Exactamente. Entonces, si yo no puedo ver los míos, se me hace difícil y complicado ver el del otro. ¿Y qué hago? Empiezo a empequeñecerte. ¿Dónde yo destruyo los talentos? Con las críticas. Las críticas son el enemigo de los talentos. Cuando tú empiezas a decirle, muchacho, tú haces deporte, pero lo que yo quiero es que tú saqueas. O tú haces tal cosa, pero tú estás destruyendo a un ser humano. Entonces, las críticas. Lo otro que destruye los talentos son las comparaciones. Porque tu hermano no hizo eso, pero el primo tuyo no se dedicó a eso. Y tú viste que a tu tío no le ha ido muy bien. Eso es lo que yo escucho en mi día a día. No, y en el colegio, cuando tú tienes un hermano excelente, un hermano excelente, señores, señores, en los colegios, tú sabes que lo que es famoso somos los nerdos, pero le pido perdón públicamente a mi hermano o a mi hermano, porque yo era el hermano de Janet y eso no quedó bien. Entonces, es importante que tú empieces a ver los talentos y las fortalezas. Ya hablamos número uno de sueños, número dos de talentos. Vamos a hablar de la tercera, que yo quiero que Luis David se explaye, que es ser feliz. Yo, dentro de lo que estoy viendo en el día de hoy, son muchas personas tristes. A mí me tiene muy dolida y, sobre todo, tengo casos de suicidio en mi familia también. Me tiene muy preocupada, consternada la cantidad de suicidios. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, tenemos aquí muchas situaciones que pasan porque no somos felices. No me estoy ocupando de la salud mental de mis hijos. No los estoy llevando a terapeuta, no los estoy viendo porque duran encerrados, pero yo quiero que Luis David me diga, mira, educativamente, cómo podemos apoyar a nuestros hijos a encontrar una solución educativa porque es su decisión más importante que los haga felices. Cuéntanos a los padres qué podemos hacer. Claro, yo creo que uno de los temas que tú has tratado anteriormente ha sido la autosuficiencia. La mayoría de los jóvenes que llegan aquí no se siente que pueden. Son esas creencias limitantes que tú mencionas. Yo no puedo o yo no sé. Ellos, cuando no quieren responder delante de los papás, me dicen yo no sé. Cuando el papá no está, me dicen yo sí sé. Lo que pasa es que no me conviene decírtelo porque si te lo digo, me van a apagar la luz y el agua en mi casa. Entonces, yo entiendo que los padres deben dedicarse a escuchar, en primer lugar, a qué que los padres se están refiriendo para luego determinar cómo ellos pueden buscar ese tipo de ayuda porque hay muchísimas informaciones factibles con las cuales pueden utilizar ellos para tomar mejores decisiones, pero no si no entiendo qué es lo que se me está hablando. Muchos padres dicen, es que yo desconozco, es que yo no lo entiendo, es que yo no creo que eso sea factible. Mucho basado en sus propias experiencias, que ahí es lo que tú hablabas, del permiso. O sea, porque tu papá no lo haya logrado, no significa que tu hijo no lo puede lograr. Entonces, ahí está esa conexión. En el tema educativo, realmente, existe una variedad enorme de formación. Hay títulos online, hay carreras semipresenciales, hay cursos. O sea, hay un sinnúmero de herramientas con las cuales tú puedes construir un camino que no esté solamente limitado por una carrera de cuatro años porque eso es lo que yo tengo que estudiar. O sea, tú tienes varias opciones académicas que puedes utilizar con diferentes cursos, cursos de verano, cursos online que te facilitan tu adquirir los conocimientos para construir ese proyecto de vida que tú has decidido construir. Tú sabes que les quiero dar una información de una experiencia personal. Realmente, Luis David es el coach de mi hijo porque ustedes saben que nosotros, yo soy su mamá, yo soy la mamá de Vanel Alberto. Y para mí fue muy, no solo impactante, fue muy certera, ellos tuvieron una reunión aparte y él le hizo el diseño de lo que iba a ser su proyecto académico. Fue una reunión de 30, 45 minutos. Yo las conté afuera, ¿ves? Entonces, como que hubo un momento como que me dijeron, me dijeron hola, yo dejé todo ahí. Pero ver en la pizarra algo tan rápido, pero sobre todo algo que le quedó ahí. Yo les invito a que busquemos herramientas. Nosotros como padres, y ahora yo les voy a hablar como mamá, yo no puedo quitarle a Manuel los traumas que yo traigo, yo no puedo quitarle a Manuel todas quizás las cadenas transgeneracionales, no puedo quitarle, puedo sanar muchas cosas, pero sí tengo la responsabilidad de darle herramientas para que él pueda crecer. Tener un coach para tus hijos, tener temas de liderazgo, ellos no van a querer ir a ningún sitio, no quieren. O sea, imagínate tú que ellos tienen un pie, ellos tienen una computadora, ellos tienen un celular. ¿Tú crees que ellos van a ir de qué? Vamos para un taller. No, vamos a ir obligados a un taller. Pero les aseguro que cuando ellos van, verdaderamente sí pueden tener una experiencia maravillosa, y sobre todo una experiencia de crecimiento. Las actividades extracocurriculares, las actividades de liderazgo, los idiomas, servicio comunitario, todo lo que es crecimiento. Es importante que nosotros le busquemos a nuestros hijos los mejores, y eso lo dice Tony Robbins también, busca a los mejores, búscale un coach, búscale ayuda, búscale hacer cosas que verdaderamente ellos amen. Entonces, esa parte de la felicidad es importante. Son tus hijos felices, eso no es una utopía. Y les quiero decir, a veces decimos, no, que los adolescentes son difíciles, son complicados. No, no. Si hoy yo como mamá, tengo conversaciones con Manuel Alberto, les puedo decir. O sea, ahorita en la tarde tuve una conversación con él, que como le fue en el concierto, que como se siente, y él me cuenta de su vida. Les puedo decir que él me cuenta de su vida. Ahora, ¿cómo se conquista eso? Desarrollando una relación con nuestros hijos, pero no una relación donde yo sea el amigo o la amiga, o donde yo atrape a mis hijos. Y aquí voy a una parte muy importante que se llama la número cuatro, que es aceptación. Cuando hablamos de aceptación, es aceptar al hijo que tú tienes y no al que tú quisieras. O sea, eso significa que yo debo aceptar como papá, quizá que él quizá no quiera hacer la misma carrera que yo quise. O sea, que yo hice. O sea, totalmente diferente a mí. Pero a mí me ha ido súper bien. O sea, yo soy el matatán de los matatánes, y él tiene que seguir la antorcha, porque él tiene que vivir a ese sistema de excelencia. Tú sabes que tú has estado en el punto de lo que se llama un hijo expectativa. La esclavitud, señores, de ser un hijo expectativa. ¿Por qué es un hijo expectativa? Oh, una realidad. No es lo que es, porque es una expectativa, no es la realidad. el mejor, el perfecto, el ejemplo. No se puede fallar. No se puede fallar. No se puede equivocar. Esa es una esclavitud, donde tú te vuelves eso, pero realmente tus actividades sociales pueden reducirse, tú socialmente, tú te mueres por dentro, y definitivamente, o te vuelves también una persona que necesita tanto la aprobación, que te pierdes a ti mismo. Y ahí venimos en algo que se llama la aceptación. Acepta el hijo que tienes. Cuando yo te acepto a ti como ser humano, hay hijos, o sea, yo soy una persona súper hiperactiva, súper movida. Cuando a mí me decían, quédate tranquila, señores, yo me sentaba donde las monjas, adelante, porque yo sabía que yo hablaba mucho, yo sabía que yo me movía mucho, a mí me daba un temblor en un pie, yo decía, señora, ¿qué hora es que esto se acaba? Pero yo tenía que sacar 100, no había como muchas opciones. Cuando nuestros hijos, y es parte de lo que pasa, no son aceptados, les dejamos heridas en el alma. Y también, a veces los comparas, porque a veces, ¿por qué yo no te acepto? Porque yo quiero que tú seas lo que yo no fui. Ahí está, la expectativa. El hijo no es el mecanismo de sus frustraciones. ¿Qué pasa con esos hijos cuando llegan aquí, Luida? Aquí es que vienen los pleitos, porque ustedes saben que Gianni trabaja con mucho cariño, con mucho amor y con mucha paciencia. No, yo soy domador de fiera, especialista de papá. Me encanta papá y mamá para aterrizar a la realidad, porque, ay, que mi hijo es esto. No, tu hijo no es nada de eso. No. No, porque están en tal colegio, no en ese colegio no funciona. No. No, porque yo le metí en 10 años de clase, dice que no, pero no la he utilizado, porque mira que ni siquiera a él le gustó. O sea, hay que entender. ¿Qué te dicen esos muchachos por detrás, Luida? Pues ellos me escriben por WhatsApp y me dicen, pero la próxima reunión, ¿puede ser sin papi y mami? Pues yo te tengo que contar bien cómo es en la casa, porque no es lo que ellos aparentan. O sea, los hijos te comunican lo que hay en una casa. Ya yo sé, cuando entran por esa puerta, yo sé qué tipo de familia hay, nada más por la mirada del hijo. Ya yo sé lo que hay ahí. Wow. Y no soy psicólogo. Wow. Va para allá. Entonces, hay algo importante y eso también pasa con las adicciones. Les quiero decir que a veces lo vemos hasta tonto o lo vemos muy práctico. Pasa hasta con las adicciones, que es que tu hijo tiene que ser algo en tu casa y algo fuera de tu casa. Y muchas veces, no sabemos qué hijo tenemos. ¿Pero por qué? Porque yo no di el permiso. Y como no di el permiso, ese chico o esa chica se fue cerrando y nunca me mostró quién es. Ahí yo te voy a decir algo. Ten cuidado, porque ahí viene la parte de la sexualidad, la parte de las adicciones, la parte de las frustraciones, depresiones, cualquier tipo de patologías. Con eso, yo quiero que ustedes tengan un súper cuidado. Y entonces, sigo aquí, este se está deteniendo, pero vamos a seguir. Entonces, número cinco es no impongas. Cuando hablamos de no imponer, para mí es muy importante. ¿Y cómo yo impongo? Aquí todo el mundo estudia tal cosa o eso o aquello. Entonces, o hay una imposición hasta económica. Claro, ahí va a llegar. A mí me dicen, no, pero ¿por qué es mejor no hacer una licenciatura en el país y se va para su maestría afuera porque es que no hay dinero para mandarlo para afuera? Y yo, ajá, dígame, entonces, ¿cuáles son los presupuestos y cuáles son los precios de las universidades para determinar una conclusión de algo que le va a parar el sueño al hijo? No, porque eso yo me lo sé. Eso es lo que me dicen los papás a mí. Eso es lo que te dicen. Por la parte económica. Entonces, cuando yo hago eso, yo le digo a mis hijos y parte de Luis David que estudió con Beca y quiero que nos haamos un poquito del tema, todo eso ustedes lo pueden encontrar en la guía educativa, o sea, también nos va a hablar de esa guía, de las herramientas que él nos puede ofrecer desde ese punto de vista. ¿Qué hacer, Luis David, en ese momento donde tus padres te dijeron que no, pero tu sueño es estudiar fuera? ¿Qué hacer? Y yo quiero que se le abra un poco la mente a los padres porque muchas veces esos hijos señores, a mí me llegan 25, 28, 30, que me dicen, es que mi sueño a los 17 era irme y no hice nada. Entonces, no hizo nada y se perdió y ¿qué hace? Fracasar en todo su proceso hasta laboral, hacer una deserción educativa porque no logró. Cuéntanos, Luis David, ¿qué hacer en ese tema de que de esa imposición que a veces no es, no lo haga, sino es una imposición de las que, de decir, yo no, no tenemos el dinero, eso no se estudia aquí, tú no vas a poder. Todas esas son las excusas que yo escucho. Tú eres pobre, los pobres no estudian. Los pobres no van fuera o simplemente no vale la pena. Si tú quieres ejercer aquí, ¿para qué tú te vas a ir fuera? O sea, son cosas que los padres dicen porque es más fácil decir eso que hacer el esfuerzo de buscar dinero. Totalmente. Pero la realidad es que usted no necesita tener dinero para poderse ir fuera. Hay demasiadas oportunidades fuera para diferentes grados, ya sea licenciatura, maestría, un curso corto, un intercambio. O sea, hay muchos formatos de accederse a educación internacional y no necesariamente usted tiene que tener, como dicen ahora, la papeleta, los billetes, como dicen los centenial y los milenial. La verdad es que hay muchas oportunidades, pero obviamente va a requerir tomar la decisión. Lo primero es, yo quiero que el mío tú de fuera, aunque tenga octavo, para que me dé tiempo de canalizar todas las oportunidades y cumplir todos los pasos que se requieren para cuando esté en tercero de bachillerato, que ahora es, verdad, quinto de bachillerato, tenga acceso a esa oportunidad, o sea, que se prepare a tiempo, eso es lo primero, conocer el proceso. Con una guía adecuada, porque muchas veces hay padres que dicen, mira, yo no siento que mi hijo está maduro para irse fuera. Perfecto. Entonces, cada hijo es una decisión y en eso Luis David ha sido. Nosotros tuvimos un caso en conjunto y él me decía, es que no, Janice, no va ahora, va en dos años, porque el sueño de él era estudiar fuera. Entonces, puede manejar emocionalmente que él tuviera la pérdida de irse en ese momento y pudiera irse dos años más tarde, porque también va a necesitar ayuda para no sabotear o no destruir el proyecto completo. O sea, y si tú como papá o mamá también estar abierto a esas oportunidades, porque los hijos al final tú eres su Dios y va a esperar de ti, señores, los hijos inconscientemente esperan que nosotros tomemos las mejores decisiones y no venimos con manual, los papás, tenemos muchas, si es duro, tenemos mucha responsabilidad, entonces vamos a aprender a abrirnos un mundo de herramientas, a buscar ayuda y a ver que si se puede. Y también tú que estudiaste sí en cinco, señores, fueron cinco becas, pero él va a seguir buscando porque él no, esta no se va a parar, esto va a parar largo. Entonces, ¿cómo tú entiendes? ¿qué tú recibiste en tu casa? O sea, esos cinco títulos con becas, cuéntanos. Antes, yo te quiero decir algo, un punto muy importante que tú dijiste, lo del que no está muy emocionalmente preparado, pero yo le digo a los padres, él no está emocionalmente preparado para ir a estudiar afuera, pero emocionalmente preparado para coger para Punta Cana para un concierto hasta las dos de la mañana, para ir a todos los bares que están en la Guta, Gómez y Arricard, bebé hasta las cuatro, o sea, tener tarjeta de black con extensiones para el gastar, o sea, ¿cuál es la madurez de que esté físicamente aquí y esté físicamente afuera? Porque la madurez no importa dónde tú estés, es en la persona, entonces, el argumento de que no tiene la madurez es una palabra, es otro un argumento para decir, yo no quiero. Eso yo lo aprendí de uno de tus talleres. Cuando la gente no quiere, le va a poner cualquier cosa, entonces, él emocionalmente no lo está preparado. Puede ser que sea verdad, pero tú vas a explorar la posibilidad para saber si, porque yo veo niños que se transforman desde que el papá le da permiso, ya, ellos son otros, vienen a las tutorías de SAT, preparan sus ensayos, sacan buena nota en el Tofford, pero un niño que se estaba quemando y de repente saca buena nota, ¿por qué el cambio? ¿Por qué de repente él tiene algo por el cual él puede aspirar a hacer y representa esa decisión emocional de si yo lo voy a echar para dónde porque yo lo voy a aprobar? Entonces, es un tema de esas transacciones y esas expectativas. Tú hablabas de los estudios fuera y realmente, en mi caso, después tú tienes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, otra vez en Estados Unidos, pasantías en Chile, pasantías en Brasil, obviamente, yo soy una persona muy inquieta, académicamente hablando y profesionalmente también, y yo tenía una meta, yo sabía que necesitaba complementar mi formación para tener un perfil con el cual yo pudiera construir el proyecto de vida al cual yo hoy tengo, que pueda ayudar a más jóvenes. Entonces, yo dije, ok, ¿dónde está esa educación? No era menos presionando la que yo tenía aquí porque mucha gente no sabe que yo empecé aquí en una universidad local, yo estaba en mi ciclo básico feliz y realmente, eso no tuvo nada que ver, fue el acceso a oportunidades de formación de calidad con otras opciones que yo no tenía en mi país. Esta señora que estudió en Ingeniería del Sistema, ahora que Luis David hizo su historia, yo realmente soñaba con ser, ya hicimos cinco, soñaba con ser médico, pero por un pequeño dolor que tengo en las manos, cuando me gané tres becas de las principales universidades, en una de ellas que era la que quería estudiar, me dijo, mira, no puedes estudiar medicina, de ahí salí y dije, bueno, si no voy a ser feliz, voy a ganar dinero. Entonces, me fui a estudiar en Ingeniería del Sistema, hice maestría de administración, de mercadeo, estudié finanzas, tenía mucho éxito, pero yo me sentía vacía al nacimiento de mi hijo, entonces, viene lo que se llama, como esta llamada desperdadora de vida, empiezo con el área de coaching, de ahí me fui a hacer la maestría de inteligencia emocional, las especializaciones, en la parte de autoestima, la parte de dependencias, hice la psicología clínica y cada año hago por lo menos dos certificaciones. ¿Qué yo hice llegar a mi sueño? ¿Cuál es mi sueño? Sanar emocionalmente a las personas. El sueño se puede. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Es garantizarle los sueños a nuestros hijos para que ellos puedan volar más alto. ¿Cómo van a poder volar más alto? Dándole más herramienta. Entonces, vamos al número seis, que es el liderazgo y el compromiso. David decía un punto muy importante y es parte de lo que nosotros decimos, yo no puedo igual a yo no quiero, yo no sé igual a yo no quiero, yo no soy suficiente igual a yo no quiero. ¿Por qué es yo no quiero? Porque yo no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para lograrlo, no tengo el compromiso. Muchas veces, yo que estudié con Vega, que pasé muchas necesidades económicas, teníamos la necesidad. Nosotros no teníamos opciones, o sea, para nosotros era, yo a los cinco años dije, mira, yo voy a salir de aquí y ¿cómo? Yo voy a salir. Entonces, nuestros hijos que quizás viven en una plataforma más de tranquilidad, más de seguridad, ¿qué hacen? Viene un proceso importante, que es el proceso de vivir atrapados con los padres. Esos hijos, los hijos Peter Pan y Cenicienta son productos de papá y mamá de un hogar disfuncional. Hay muchos hijos que también, lamentablemente, son hijos parentales que se quedan desde el seno del hogar pero no logran y hay algunos que son exitosos pero se ven exitosos por fuera pero no son felices. Es importante que tú veas qué tipo de hijo tú tienes y qué estás manejando en esta situación. Eso es muy importante. También en la parte de liderazgo, ahí yo quiero que Luis David nos hable de qué es importante tener en esos cuatro años del proceso de liderazgo. Claro, obviamente, muchas de las oportunidades que existen de becas, de admisiones universales de fuera requieren un perfil de una persona que haya dedicado su tiempo a formarse como líder. Eso no tiene que ser que sea el presidente de la clase o el presidente de la promoción o del curso pero sí requiere un proceso de insospección en el que el estudiante se haya podido evaluar y pueda experimentar. O sea, muchos de los talleres que existen fuera, fuera, digo, de aquí, de la República Dominicana trabajan en el tema de liderazgo con los jóvenes y también tratan de desarrollar en ello cuáles son las habilidades, los intereses y cómo esas habilidades, los intereses, juegan un rol combinado a la personalidad para determinar eso que ellos quieren ser. O sea, conocerse, autoconocerse es una de las principales herramientas que hace que el joven pueda identificarse como líder y poner en práctica esas habilidades al servicio de los demás. Señor, eso fue larguísimo, eso fue, mire, realmente. Y entonces, ahí vienen los procesos de SILA, los procesos de las Naciones Unidas, los procesos de ir al juego de fútbol, los procesos de acompañar a nuestros hijos en las actividades cocurriculares que inclusive para mí no me parecen muy atractivas porque nuestros hijos se sienten importantes. Yo tuve un caso de un chico que estaba manejando mucha ira y lo único, cuando vino, yo dije, pero es que este chico no tiene muchos problemas. Señores, él lo que quería era que sus padres lo empezaran a acompañar a sus partidos, a sus actividades, que estuvieran más presentes. Entonces, vamos a estar más presentes. Hay un tema importante que es la número 7 que se llama autoestima. Un hijo con baja autoestima va a ser débil aquí en cualquiera de nuestras universidades locales, débil y vulnerable en cualquier universidad internacional. Entonces, es importante trabajar esa autoestima como los padres lo hacemos. Primero, trabajando nuestra autoestima, nuestra autoestima de quién soy, quién verdaderamente soy, qué es lo que quiero en la vida, trabajar también cómo me veo. Señores, cuántas críticas. Yo tengo cantidad de chicas con tema de que si estoy gordita, si estoy flaquita, con el tema del pelo, con el tema de muchos chicos. Los chicos, señores, llevémoslos a su dermatólogo porque los chicos pasan por sus procesos de espinillitas, esos 13 a 16 años, que es como una edad del patito feo, pasa. Es dura. Yo no sé si usted la pasó, pero yo la pasé. Entonces, realmente, ¿la pasaste Luis David? Claro. Sí, entonces, mira Luis, me le doy la cara. Claro. Entonces, muchas veces nos hacen bullying y ese proceso es importante en el tema de la autoestima, reconocer los logros, cuídale la autoestima a tus hijos. ¿Qué hace un hijo con baja autoestima de aquí, Luis David, cuando viene a elegir Carrero? O sea, cuando viene por acá, cuenta. Tú lo dijiste, no elige. Elige a su padre y siente que todo lo que él elige está mal o no está a la expectativa de lo que se espera de él. Y la autoestima es un caso que me pasó a mí. O sea, a mí no me relajaban, a mí me relajaban por el piel Moreno y me dibujaban en la pizarra y me ponían, coloraban a todo el mundo y a mí de negro. Y decían, identifica quién es ese. ¿Y qué yo hacía? Yo me sentía menos porque me pintaban el marroncito y yo decía, pero el marrón tiene que ser malo porque si en la pizarra hay 30 estudiantes y yo soy el marrón, el marrón es el malo. O sea, oigan. Eso se llama lógica. Exacto. O sea, muy fuerte y eso era por la baja autoestima de pensar que por ser morenito tú eres malo. Claro. O sea, esa era de la percepción. Entonces imagínate, ¿para dónde no me iba a coger así? ¿No tiene motivación? A la hora de la verdad ahí vienen dos temas. Hay chicos, o sea, nosotros por ejemplo que dijimos, mira, aquí hay que salir. Pero hay chicos que no tienen esa fuerza, ese drive, esa, no. Y lo que hacen es que se van rezagando, se van quedando más solitarios, señores. Un hijo que se aparta, que no tiene vida social, es tu hijo para atender. Punto. Revisa la vida social de tus hijos. Y no es normal que tu hijo esté 24 o 7 pegado de un juego, no. No es normal que tu hijo esté 24 o 7 pegado de un celular, no. Hay actividades, tú no estás logrando buscar actividades que le apasionen y le comprometan para hacer algo totalmente diferente. Eso no es normal. Pero tampoco es normal un niño que se quema todos los años. Tampoco. Como me llegó uno, yo tengo desde el séptimo y en lo completivo. Y él lo veía como algo bueno. Muy baja tu estima. Exacto. Y es un sistema de llamar la atención. Correcto. O sea, su sistema de llamar la atención es que él se quema. Hay gente que su sistema de llamar la atención es que pasan cinco materias y dejan una. Hay gente que su sistema de llamar la atención es los hijos potencial que son hijos fracasos, que son los hijos que tú te sientas y los profesores te dicen es que tiene mucho potencial. Ese hijo está decidiendo fracasar. Tiene beneficios inconscientes de fracasar y por qué. Vamos a la número ocho que yo quiero que nos, si no, hoy ha sido el día del internet. Vamos a la número ocho que para mí es muy importante que es la parte de las herramientas. Como va a quedar grabado yo me siento muy feliz. Entonces, vamos a la parte de las herramientas, Luis David. ¿Qué herramientas nosotros podemos tener a nivel de padres? Yo como tengo mi mayor herramienta aquí a mi lado, socio, entonces, ¿qué herramientas? Número ocho, estamos hablando de herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos los padres para un hijo desde los doce años que estamos hablando pueda tener mejor decisión educativa? Lo primero que yo diría es conocer la institución educativa en donde lo pongo. La mayoría de la gente lo pone por las relaciones sociales, porque me queda cerca, yo entiendo lo de cerca por el tráfico, pero la mayoría de los padres que yo le pregunto que cuál es el pensón en la actividad de tres curriculares del colegio me dice, y yo debería saber eso, ¿cómo vas a pagar por una institución educativa a la que tú no conoces? Yo tengo que conocer los beneficios y las ventajas y las actividades que la institución educativa que ya yo elegí poner a mi hijo me ofrece para apoyar ese proyecto de vida. Eso es lo primero, conocer. Lo segundo, como decía ahorita, es conocer cuál es el sueño que ese hijo quiere. Y para eso, yo también tengo que ojear los pensón de las universidades para estar palpado de cuál es la realidad del contenido que se enseña ahora, tanto a nivel local como a nivel internacional. Para eso está el internet, tú nada más entras a una universidad y tú vas a saber de una vez el pensón que ofrece. ¿Cuáles son las competencias básicas que se espera de mi hijo cuando se gradúe? Esa es la tercera, o sea, se supone que mi hijo se gradúe de cuarto o sexto de bachillerato, ¿con cuáles competencias? ¿Cómo es eso? Dos fases. Bueno, las competencias, porque no se estudia una carrera, se estudia contenido para generar habilidades que te den competencias para que te puedan contratar o tú creas. O sea, tú no estudias para tener un título de una carrera. No. Tú estudias para desarrollar habilidades que en el mundo laboral le llaman competencias con las cuales vas a poder desempeñar una función o construir ese negocio, esa idea de negocio que tú buscas con esas competencias adquiridas. Entonces, al final, tú no estudias para un contenido, tú estudias para desarrollar habilidades con las cuales entonces poner en práctica lo aprendido por esa diferencia del estudiante que va a estudiar y del estudiante que se involucra en los diferentes niveles educativos porque el estudiante que se involucra desarrolla otras habilidades que no están en el libro. Y entonces, yo como papá, le digo, estoy aquí, tengo uno de 14, no sé qué hacer, no quiere nada, ese muchacho no quiere ni para atrás ni para adelante, no quiere nada, ¿qué hago? O sea, ¿cuáles son las herramientas? Vengo, te llamo, ¿cuáles son las herramientas que hay? Obviamente, le vamos a hablar de nuestro taller, pero yo creo que el día a David le explique porque ya yo pasé por ahí y él me salvó la vida, o sea, ¿qué hago? Si usted tiene duda o pregunta si la institución educativa de la que yo tengo a mi hijo vale la pena, envíenme un correo, llámenlo, ¿por qué? Porque para mí, como es la mayor inversión que hace una familia, el presupuesto educativo está entre los primeros tres principales rubros del presupuesto familiar, entonces, yo tengo que prestar atención y a veces me envían padres correos como que, mira, estoy pensando entre este colegio y este colegio y yo primero que le pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué andamos buscando? Y si, por ejemplo, mi hijo está perdido, no sabe qué quiere estudiar, ¿qué hago en ese momento? O sea, como papá y que hago como, o sea, si hay algún hijo, ¿qué hago? ¿Cuál es la guía que necesito darle? Vamos a ver. Lo primero es, definitivamente, buscar herramientas un poco más aterrizadas del perfil del Millennial y del Centennial de orientación vocacional donde se contemple habilidades, intereses y personalidad. Aquí voy. Muchas de las pruebas que dan en los colegios son las que le dieron a mi papá que tiene 64 y yo las busqué, hice una ronda en los colegios y me daba cuenta que eran las mismas de siempre. Pero el perfil de ahora, imagínate, no te va a llenar, ahí viene lo del lápiz de número 2 de rellena bolita que yo te decía, o sea, ellos lo quieren y que tú le presentes contenido digital, entonces, una prueba vocacional que analice para lo que ellos dicen que son buenos versus lo que a ellos les gusta versus lo que la personalidad de ellos les va a permitir. Son tres variables que se juntan y que acompañan otros factores como el mercado donde el quiere operar, o sea, que ese papá que quiere apoyar a su hijo, lo primero que tiene que definir cuál es mi objetivo con él, yo tengo que trazar, o sea, no sé qué hacer, pero yo sí sé que quiero que él logre tal cosa, o sea, define, para que luego busques esa ayuda en función de eso que tú quieres lograr porque el que no sabe a dónde va, llega a dónde no quiere. Exacto, entonces, las pruebas vocacionales, estamos hablando de las pruebas vocacionales, yo quiero que tú nos hables un poco también de la guía, o sea, vamos a ver si ya puedo, la guía, la guía sin fronteras, educación sin fronteras, la verdad es que Luis Tavi tiene cerca de tres años haciendo una recopilación de todo, todo el material que necesitamos para nosotros poder ayudar como padres, está no solo un artículo mío, sino muchísimos artículos, háblanos un poco de la guía y sobre todo, qué podemos encontrar nosotros los padres a través de EduPaz, del proceso educativo completo, porque tú lo ves grande, o sea, yo que ya lo veo en el día a día, para mí es fácil, pero a algunos padres yo les digo no, pero es que es fácil, qué tan fácil es y cómo podemos empezar el proceso. Claro, la guía tiene el objetivo principal de proveer las informaciones para tomar decisiones adecuadas, es una herramienta de apoyo para tomar una decisión y evaluar, puede mi hijo o no aspirar a estudiar fuera y desde ahora yo te digo las respuestas que sí, claro que sí, pero el compromiso que requiere va a empezar desde mucho tiempo de antelación, por eso la guía tiene 160 páginas, cubre 12 capítulos y empieza desde la selección de la institución educativa a la que debo ir. Se fijarán que en la guía tenemos hasta algunos colegios que sí creen en estudiar en el extranjero, de enviar a sus estudiantes, entonces, si yo como papá quiero explorar la posibilidad, déjame poner en un colegio que sí creen eso, porque si me voy a una institución educativa donde no hay ayuda, donde ellos no creen en eso, el perfil que va a desarrollar mi hijo es una persona que entiende que eso no es factible para él, por eso es tan importante la selección de la institución educativa, porque son un reflejo de la visión de las personas que guían esa institución educativa, la guía también te habla de los exámenes, muchos de los papás creen que los exámenes para el último año, para cuarto, hay que escoger el SAT o el ACT o de la prueba, ahora hay un PSAT para décimo, hay un PRI PRI SAT para noveno, o sea, ahora hay como cinco intervenciones antes de que llegue el palo para que el estudiante pueda prepararse y estar más aterrizado a la realidad de sus habilidades, hablo mucho de habilidades porque la gente se enfoca mucho en lo que yo voy a estudiar, yo hablo de habilidades, con habilidades que usted echa para adelante, con habilidades que usted logra construir, con habilidades que usted se defiende y es con las habilidades adquiridas a través del conocimiento y la experiencia vivida complementada que te hacen construir ese proyecto de vida educativo y con ese proyecto educativo construir ese proyecto de vida ya personal de la visión de lo que yo quiero ser, o sea, que las pruebas vocacionales, los exámenes, las actividades extracurriculares, conocer las instituciones educativas, tener un propósito, son, ya hay cinco de las herramientas del día a día de los padres porque todos los años los padres tienen que decidir, lo dejo en el colegio o lo cambio, por eso hago tanto énfasis en elegir la institución educativa y buscar ese tipo de ayudas. Y ahí vamos a la número nueve y la número diez que se llama la ayuda y el apoyo, que en el tema de la ayuda busca ayuda. Nosotros tenemos también el próximo día diez un taller de día completo se llama Proyecto de Vida Educativo donde nosotros trabajamos todo ese proceso de autoestima, inteligencia emocional, hacemos el campus educativo, es un diseño propio de Luis David que es muy chulo, ellos salen con su plan educativo, no importa si están, es desde los 14 hasta los 17 años, desde los 13 hasta los 17 y ellos van diseñando y sobre la responsabilidad y trabajamos liderazgo, oratoria, prevención de adicciones, o sea, es un proyecto muy lindo de nueve a seis de la tarde. Tiene emprendimiento, tiene dinámica, tiene, bueno, parte del cambio es también mapear qué actividades existen en el país que ayudan a que mi hijo tenga el perfil necesario para ganarse una beca, porque déjenme decirles, las becas están ahí y estudiar gratis o como dicen los jóvenes ahora gratinola, se puede, pero tú tuve que haber invertido tiempo y recursos en hacer ciertas actividades que existen en la República Dominicana, las hay, tenemos la cantidad de actividades suficientes para construir perfiles exitosos y perfiles de personas contentos y satisfechos con el trabajo realizado durante 12 años, o sea que invierta tiempo en conocer esas oportunidades. Y vamos a exponer a los hijos, señores, a mí, hay cosas que Manuel Alberto no quiere, literal, no quiere, él va, porque hay momentos de tú ser padre, de tú darle la real, la real qué, la real ayuda y la real guía, no es su preferencia, entonces es importante que nosotros en ese proceso también tomemos en serio el proyecto de vida de nuestros hijos, el proyecto de vida emocional, su proyecto de vida educativo, la decisión educativa es la principal hasta los 17 años y que tú lo asumas como un proyecto así como tú compras un carro, así como tú compras una casa, la remodela, así como tú te vas a casar, así como tú tuviste, bueno, mira, vamos a irnos de viaje, así mismo es un proyecto educativo y en esos países desarrollados, piensa mucho en eso porque hasta ahorran para eso, o sea, tienen una cuenta bancaria, la decisión que tú necesites tomar. Por último, yo quiero darte el apoyo 100%, apoyo 100% es que el hijo necesita que tú estés ahí para ellos, emocionalmente, y que tú le digas que sí, a lo que sí corresponde, no que lo sobreprotejas, no que lo desprotejas, sino ese apoyo, sí, mira, yo te voy a apoyar en la decisión, pero ese apoyo va a llevar un compromiso de la otra parte, apoyo es, yo te apoyo, ahora, ¿qué vas a dar tú para lograr eso que verdaderamente tú quieres? Y nos pasa mucho a los padres que decimos, es que no les gusta nada, no, no es que no les gusta nada, es que no hemos descubierto en qué tú eres el mejor, en qué te apasiona, entonces, vamos a tener hijos que llegan a la cima y de ahí se bajan, o hijos que definitivamente decidieron no hacer nada, entonces, por eso es importante el apoyo, pero sobre la base del compromiso, vamos a fortalecer ese compromiso en nuestros hijos, vamos a qué, vamos a darle herramientas de liderazgo, vamos a trabajar su autoestima, vamos a buscar ayuda, Luis David que trabaja dos años, tres años, o sea, hay chicos que llegan aquí a los doce años, Manuel llega a los doce, hay chicos que llegan a los doce años, cuando un chico de doce a los quince sabe que tiene que tomar tres créditos, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, es importante y no es que estás tarde, porque posiblemente y nos pasa mucho chicos de diecisiete que ya tienen que tomar una decisión corriendo, cuéntales, Luis David, me la tengo que tomar una decisión que fue otra de las preguntas corriendo, ¿qué hago? Lo primero es sentarte a mapear y yo diría en el caso del querido Tomás, muchas decisiones rápidas, ¿en qué yo soy bueno y qué es lo que yo quiero? Mapear en una columna, ¿en qué yo soy bueno y qué es lo que yo quiero? Y ver, si estás muy divorciado, obligatoriamente voy a buscar ayuda, pero si se relacionan, yo lo que voy a priorizar, ¿cuáles de esas habilidades que yo tengo y esos intereses son los que más se acercan y cuál es la oferta académica que más se acerca, aunque sea en un primer punto, para yo trabajar sobre mi fortaleza? Muchas veces dicen, no, porque él tiene que fortalecer su debilidad, no hay tiempo, que tome decisiones basadas en lo que ya él es bueno y lo que quiere porque va a tener una motivación adicional para continuar el camino, si se enfoca en lo que él no es muy bueno, entonces va a vivir todo el tiempo cojeando porque él no es bueno en eso, vamos a enfocar en lo que sí él es bueno pero hay que mapearlo, hay que sentarse a identificar eso de en qué tú eres bueno y cómo esos intereses se unen a eso que tú quieres. Igualmente, señores, cualquier decisión educativa, nosotros tenemos el día de proyecto de vida educativa donde ellos salen es un día, pero el proceso es bueno que ustedes busquen ayuda, que realmente sea la ayuda coherente a las necesidades de nuestro hijo y cada hijo es diferente. Luis, ¿dónde se pueden comunicar contigo? lo pueden seguir en su página yo les voy a poner todo pueden escribir a EduPass cualquier pregunta el proyecto de vida es el día de noviembre desde temprano en la mañana en el Embassy Suites hasta las 6 de la tarde y realmente pueden inscribirnos por nuestras redes sociales arroba edupass con doble s global o al info arroba global edupass punto com pueden llamarnos y si no llaman no van a llamar al mismo sitio o sea que pueden llamar al mismo sitio lo que nosotros queremos es ofrecer herramientas pero también decirte que el proyecto de vida educativa es largo o sea no es un solo día si son talleres que les van a dar luz pero van a hacer una posición de para donde van porque ya también cuando van a estudiar al extranjero también necesitan otro tipo de ayuda señores millón de gracias ya lo iba a domacelar aquí claro que sí gracias por el día de hoy ¿qué mensaje tú le quieres dejar? vale la pena invertir en las cosas que tienen trascendencia la educación trasciende estatus socioeconómico raza afiliación religiosa no importa vale la pena educarte y tomarse el tiempo de preparar un plan un proyecto de vida en educación vale la pena yo te animo a que tú le pongas un empeño que tú le pones para comprar la jipeta en la feria de los carros de los bancos así mismo tú le pongas el empeño a construir este proyecto de vida educativo de tus hijos señores yo les quiero decir para cerrar porque después de estas palabras mira que a mí me ha diferenciado mucho como profesional mi área educativa o sea yo soy una persona que me preocupo constantemente y la educación de diferencia de diferencia económicamente socialmente pero también la educación de salud mental una persona educada puede tomar la decisión de ir a un psicólogo puede tomar la decisión buenas decisiones a la hora de manejar un problema una persona educada informada y con habilidades puede manejar conflictos en la vida así que eso es lo que le deseamos a ustedes como padres y nosotros nuestro compromiso es seguir apoyándolos seguir construyendo sueños nos queda porque nos hicieron una pregunta de alguien de 36 años de hacer un live eso se lo prometemos para diciembre de cuando yo quiero hacer maestría porque también Luis David apoya esa parte hay muchos puede ver muchas personas egresadas del proyecto de vida que Luis David nos ha apoyado y que hoy están en extranjeros señores buenas noches buenas noches